Miguel Ramos Miguelete actúa esta noche en el que será el tercer y último monólogo solidario en beneficio de Navidad con Amor de Radio Algeciras de la Cabana Ser. Así que quiere colaborar de nuevo con los colectivos más desfavorecidos de la ciudad contando anécdotas de su vida personal y profesional como torero. Será como decimos esta noche a las 9 en el Teatro Municipal Florida. Y entonces yo estaba delante del toro y me dijo mi hermano Antonio, Miguel, el lado izquierdo del toro es bueno. Digo, mira Antonio, el toro no va por el lado izquierdo, que sí, que tú estás equivocado, ponte la muleta en la mano izquierda. Yo me puse la muleta en la mano izquierda y el toro se arrancó y me cogió y me dio una bortereta. Y cuando caí al suelo yo me levanté y me fui para mi hermano y lo empujé y lo tiré al suelo y la gente me quería matar. La gente me quería matar en ese pueblo. Canalla, sinvergüenza, lo que le ha hecho Arpeón. Y mi hermano decía, perdonadlo, que es mi hermano, perdonadlo. Así que cosas de estas me han pasado muchas.